Hoy, gracias a la presencia del doctor Eduardo Calixto, vamos a poderle hacer algunas propuestas para que su cerebro se mantenga sano el mayor tiempo posible. Eso es parte, eso es parte de nuestro trabajo en Vejez Creativa. Y a nombre de todo nuestro equipo de trabajo, te agradezco, Eduardo Calixto, tu presencia aquí. Y por adelantado, te agradezco las ideas que nos des para que este cerebrito se mantenga lo mejor posible. Sabemos que la edad, el ambiente, etcétera, pero danos ideas concretas que podemos hacer todos y todas. Fíjate, tenemos un órgano maravilloso de conexión que toma, por ejemplo, 80 pensamientos por minuto. 4,880 por hora. Y toma 2,160 decisiones al día. Algunas buenas, otras malas, algunas pensadas, pero ese es el promedio. Pero ahí está. Y por más que me diga, no, doctor, yo estoy muy viejo, usted no me puede decir de ese tipo de cosas. O yo no lo uso. Créame que sí lo hace, y lo hace de una manera muy creativa. Nada más que no le damos, digamos, el privilegio para entonces entender. Quiero decirle que su cerebro y el mío son extraordinariamente hermosos, imperfectos. Creer que vamos a llegar a la perfección es imposible. Y querernos acercar a la perfección, creo que es uno de los principales errores que podemos hacer. No hay cosas perfectas. Exacto. Ahora, le quiero decir abiertamente que, primero, entre más usted quiera acercarse a la felicidad, es como un hermoso pajarito, se va a ir. Y entonces, no se esfuerce por ser feliz. Viva la circunstancia en la que está y sáquele el provecho. Exacto. Mantengamos siempre activo al cerebro. Lea, piense, haga cuentas. Si no tiene eso, recuerde qué estaba pasando un día como hoy, tal fecha o tal día. Tener activo al cerebro. Segundo, dormir adecuadamente. Más de seis horas al día. Por favor. Por favor. Y esto es como un decálogo en donde, ¿cómo dijo el doctor? Sí. Si usted tiene ganas de irse a dormir, váyase a dormir. Trate de dormir por ganas, no por horarios. Por favor. Porque usted dice, es que doctor, es que me tengo que dormir hasta las nueve de la noche. ¿Y por qué hasta las nueve? Si son las siete, mejor duérmase. Si quiere hacer siesta, hágala. Hoy sabemos que después de los 60 años, aproximadamente 50 minutos de siesta, incrementa el vocabulario. Nada más por dormirse en la tarde. Un ratito, ahorita un coyotito. Exacto. Y regresas y fíjate que estaba yo soñando que tal cosa y se va a dar uno cuenta que entonces uno habla más. Dormir adecuadamente. Comer adecuadamente. Tercer punto. ¿Cuál? Sí, o sea, mire, yo estaría de acuerdo que a veces no se puede comer bien, etcétera. O sea, pero no coma lo mismo todos los días. Eso es importante. Por favor, le pido. Es el gran secreto, ¿verdad? Diversifique. Oiga, puede, pero es que mire, pues viene la señora, me hace el viernes y hasta el miércoles vuelve a venir. Y entonces, ¿cómo hasta el viernes? ¿Cómo? Entonces, ¿sabe qué? Uno es adecuado. Tiene que tener una dieta distinta. Yo le pediría, por favor, así encarecidamente, que coma un gramo de proteína por cada kilogramo de peso que tiene. Entonces, le conviene saber cuál es su peso. Si pesa 70 kilos, necesita 70 gramos de proteína al día. Ahora, esto está... ¿Al día? ¿Lo puedo dividir en mis tres alimentos? En sus tres alimentos. Entonces, que sea un huevito, que sea un poco de leche, que sea un poco de carne, pero vea, 70 gramos. ¿Qué eso? Es más o menos lo que necesitamos. Entonces, nada de que, pues es que mira, pues me dejaron los nietos hamburguesas y tú, pero no la coma a diario. Oye, pero mis quesadillas, no las coma a diario. Porque yo no... ¿Quién soy yo para decirle que sí debe o no debe de comer y en sus circunstancias? Pero lo que sí debo decir es diversifique. Diversificar es el gran secreto. Hacer ejercicio. Yo sé que va a decir, doctor, permítame, o sea, vea usted cómo tengo la pierna. O sea, ¿qué le pasa? Y me enseña usted... No, espéreme. Desde el hacer ejercicio, en empezarnos a mover. Ahí donde está sentado este... Exacto. Empezar a tratar de hacer... ¿Qué le quiero decir? 90 minutos sentado disminuye el aporte al cerebro prácticamente un 30%. ¡Guau! O sea que si usted lleva hora y media sentado, por favor, levántese, váyase a dar una vuelta y regresa. Por favor, conteste el teléfono, ¿qué? Parado. Parado. Camine un poquito y ya después se regresa. O sea, somos una especie que nos sentamos en todo lugar. Miren, donde sea veo hasta una piernita y me dice, espérate, aquí me siento, espérate. No. Por favor, yo le pido, trate de mover. En la medida que usted mueve, sí genera cambios metabólicos y de una mejor llegada al cerebro y conecta más neuronas. Ya sé que usted me va a decir, no, doctor, pues es que tampoco voy a estar comiendo parado. Ya me dio la razón. Solamente en momentos propicios. Sí, está bien. Procure moverse. Sentarnos. Un ratito. Y cuando estás escribiendo mucho tiempo, leyendo mucho tiempo, pararnos. Ya me levanto. Ah, me paro. Y regreso, le doy una vuelta, ¿no? Aunque sea la mesa del comedor. Sí, por supuesto. Me regreso y ya me paré. ¿Para qué? Para estimular la circulación. El núcleo social con el que estamos influye muchísimo. Por favor, sépase usted que no tenemos más de 15 mejores amigos. Ya sé que Patti me va a decir, no, usted no me conoce. No, no, tiene, su cerebro no puede tener más de 15 mejores amigos. Exacto. Sí, 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 estoy de acuerdo. Ese es el núcleo social que hay que tener en cuidado, pero también la familia. Y no toda la familia. Hay familiares que dicen, esta es mi familia. Bueno, háblenles, que le hablen. Y si somos nosotros responsables de hablarle al señor o a la señora, hay que hablarle, estoy contigo, nos vemos el viernes, vamos a tener estos planes. El núcleo social es fundamental. Diga cuantas veces lo pueda decir, te quiero, te amo, te necesito y eres parte de mi vida. Es fundamental. Sí, es un reto para mucha gente. No lo sabemos decir. Ser un 800 Kelly. Patti, ¿me perdonas? Y Patti, no, estoy enojado. Pero si yo sé que te hice mucho daño, perdóname, el factor del perdón libera tanta endorfina en nuestro cerebro que después de colgar, me siento mejor porque te dije lo que yo tenía. ¿Y el agradecimiento? Ay, no sabes. Agradecer con tanto cariño y decirte, no sé qué va a pasar mañana, pero sí te quiero decir algo. Agradezco tanto y te lo digo sinceramente, que estés en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque tal vez ahorita podría haber estado en otro lugar, pero desde que pude platicar contigo, estoy contigo, te lo digo sinceramente, gracias por estar aquí. En ese momento tú dices, mira, sentimos esa sensación de pertenencia y al mismo tiempo de decir, es que es parte de mi vida, aunque no se quiera. Y por momentos influye mucho eso. Y finalmente ante este contexto hay que hacer cosas nuevas, atrévase, lea un buen libro, lea algo nuevo, aprende a tocar un instrumento. ¿No sabes cómo le ayuda al cerebro? Es más, hay un estudio maravilloso que dice claramente, los señores después de los 60, 70 años que tienen y que están jugando con los nietos, incrementan conexiones neuronales hasta con el videojuego. Con los jueguitos a través de los dos pulgares. Y entonces te quedas así, dices, mira, los videojuegos nos vinieron a revolucionar porque entonces genera mayor plasticidad neuronal. Porque para mí, adulto mayor, adulta mayor, implica un esfuerzo este tipo de juegos. Exactamente, y me estás retando y entonces, aunque ese proceso me cueste trabajo al principio, te vas a dar cuenta que empezar a jugar puede ser benéfico. ¿Cómo enterarnos de que los músicos tienen mayor plasticidad neuronal? Sí, claro, claro, claro. Bueno, yo le pido algo, súbase a la mejor máquina del tiempo, la música, escuche música, pongas una lista de 10 canciones al día. Ah, al día. Y disfrútelo. No saben cómo este proceso hace que recordemos cosas que a veces ya ni nos acordamos, le decimos, es que con esta canción pasó aquello, es que con esto, y si lo platicas con otra persona, no, bueno, te darás cuenta que es maravilloso. Las famosas playlists que le llaman mi lista de canciones, 10 diarias. 10 diarias, y con eso nos daremos cuenta que podemos estar enojados o tristes, vamos a cambiar nuestro estado de ánimo, le vamos a modificar esta parte del día, y romper esas rutinas son necesarias. Yo le pido, rompa las rutinas, que siempre hacemos lo mismo, rompa las rutinas, váyase por otro lugar, haga algo distinto, disfrute que hoy estamos aquí, y que de verdad podemos hacerlo con el conocimiento de causa, porque eso hace que el cerebro pueda conectar redes neuronales que antes no hacían. Eduardo, no me quiero ir sin que me digas los nombres de tus tres libros para que el público lo conozca. El más reciente, El Perfecto Cerebro Imperfecto, Amor y Desamor en el Cerebro, que son 20 historias de amor, qué pasó en esas historias, en el cerebro de ella o de él, y Un Clavado a tu Cerebro. Híjole, tres. Tres libros. Y el que viene, ¿cuál va a ser? Pues vamos a hablar, seguramente, que va a ser uno específicamente de sanar, ¿no? Y que tengamos una selectud mejor. Ay, eso te lo vamos a agradecer muchísimo y te abriremos un espacio para que lo vengas a presumir aquí en nuestro canal. Eduardo Calixto, encantada de haber conversado contigo. Muchísimas gracias a ustedes por su presencia. No dejen de sintonizar con todos, con todos nuestros videos, de verlos, de recomendarnos. Y lo más importante, que se suscriban para que estén al tanto de nuestros estrenos y todas nuestras transmisiones. Somos Vejez Creativa. Gracias.